Continuamos con más información, ya le compartí a usted que nos dejará sus mensajes para el Dr. Sergio Mesa Mendoza, 667-419-9948. Aquí con gusto le damos lectura. Doctor, buenos días. Un gusto entrar a todos los hogares que nos dispensan el favor de su atención. Mire, el martes pasado hablábamos del crecimiento de los niños. Y hablamos de que hay dos estímulos naturales para producir hormona de crecimiento. Uno, que es el ejercicio, y otro es el sueño. ¿Qué ejercicio es el que nos estimula nuestra producción de hormona de crecimiento? Cualquier ejercicio que sea extenuante, que agite nuestra respiración y nuestra frecuencia cardíaca, ese ejercicio es un potente estimulador de secreción de hormona de crecimiento. Entonces, nosotros debemos de estimular a nuestros niños para que crezcan en la educación y en la cultura del ejercicio. Que nosotros, como padres, como abuelos, como tíos, seamos enemigos del sedentarismo que pueden tener nuestros hijos, nuestros nietos. De tal forma que siempre tenemos que estar estimulando las actividades al aire libre de los niños para que ellos produzcan su propia hormona de crecimiento y esto ayude a mejorar sus esperanzas de talla y de crecimiento estatural. Mire, una de las cosas que recomendamos a las mamás con los niños cuando se preocupan por la talla de sus hijos es que cuando vayan a recogerlos a la escuela y los vean formados, vean en qué parte de la fila están los niños, si es el más pequeño o si es de los medianos o si es de los grandes. Eso da muy buena idea. La otra cosa es la ropa. De un año para otro la ropa le siguió sirviendo igual o la ropa se fue haciendo más pequeña porque el niño fue creciendo. Esos son indicadores. Y por supuesto lo que ya hemos dicho de que el día del cumpleaños del niño o cualquier día al niño se le mida contra la pared, sin zapatos, con la cabeza bien derecha y que se haga una raya y se ponga una fecha para que ese dentro de un año veamos qué velocidad tuvo de crecimiento en ese año este niño. Ahora, quiero particularmente enfatizar que ahora que creo que ya esta es la última semana de clases en las primarias, que los niños se van de vacaciones. Las vacaciones no es lo mismo que no hacer nada. Las vacaciones es hacer otro tipo de actividades. Entonces, para mí sería una maravilla que ahora en vacaciones todos los parques que tenemos en la ciudad se llenen de niños por las tardes o por las mañanas temprano haciendo alguna actividad física. Eso los expone al sol, los socializa con otros niños, los hace hacer ejercicios y sobre todo que evita que estén con la tablet y con el celular. Muy tecnológicos ya, doctor, ¿no? Eso es malísimo para los niños. No es algo de lo cual nos podamos sentir orgullosos. A mí cuando me dicen, este niño se la sabe todas con el aparato ese, no se me hace ninguna gracia. ¿Y las afectaciones para sus ojos también? Hay alteraciones de la lágrima, de la disfunción de la película lagrimal se llama, que se resecan los ojos por estar frente a esos aparatos y esas resequedades de ojos pueden traer úlceras corneales que luego son muy molestas. Entonces, nosotros tenemos que combatir el sedentarismo y que todos los padres de familia, las madres de familia que saquen todos los días a sus niños a los parques, hacer ejercicio con una bicicleta, con un balón, con una patineta. Todo lo que sea ejercicio, el niño nos lo va a agradecer en su edad adulta y sobre todo va a ser un adulto activo físicamente, va a ser un adulto que esté peleado con el sedentarismo, que es una enfermedad de la cual derivan muchísimas enfermedades que padecemos en la sociedad actual. Por sí solos los niños juegan siempre, doctor, pero es importante que además de que jueguen prácticamente, no con tablets ni con aparatos electrónicos, que los papás, ya lo comentaba al inicio, que papás, tíos, abuelos, hermanos incluso que son más mayores, los lleven a correr, los lleven a andar en bici, a andar en patineta, a caminar incluso al parque. Pero sí muy importante que se esté implementando una estrategia, digámoslo así, por parte de las y los familiares con los menores de edad para que hagan ejercicio, desde chiquitos. Que sea una rutina, mire, yo frecuento un parque allá por donde yo vivo regularmente. Es un gusto ver a los niños tomados del pasamano, se están estirando y están haciendo ejercicio y se caen y se vuelven a levantarse. No les pasa nada, están niños. No, absolutamente no pasa nada. Entonces, combatir el sedentarismo, combatir los juegos, los videojuegos, las tablets, son enemigas de los niños y deben de ser enemigos de nosotros también. No digo que sean totalmente, porque pues para el estudio y para obtener información cuando uno estudia, etcétera, sí sirve. Pero que los niños... No 24-7. ...estén permanentemente activos y que se haga una rutina. Que el niño ya sepa, a veces en la tarde vamos a tener que ir al parque, que se haga una rutina. Que todas las familias... Ahora tenemos un parque maravilloso, el parque Las Riberas es un precioso, el parque Constitución, el parque Culiacán 87. El botánico incluso, el botánico del que yo participo mucho ahí en la defensa de ese espacio público. Así es. Es una maravilla ver en las tardes a los niños ahí. A muchos niños, claro. Muy bien, entonces esta tarea se la vamos a dejar a Jazmín Tapia, que está de vacaciones. Y que las vacaciones no sean sinónimo de que los niños... Un niño no debe estar dormido después de las 8 de la mañana en vacaciones. Que se levanten a hacer ejercicio. Ahí está la participación del doctor Sergio Mesa Mendoza.